8 cosas que no sabías de una PS5. 1. SharePlay entre generaciones, ahora pueden jugar entre usuarios de PS4 y PS5 en una misma partida. Gracias a SharePlay, podrás jugar con tus amigos sin necesidad que ellos tengan el juego o cederles el mando para que ellos prueben el juego. 2. Gamebase mejorado, ahora es más fácil acceder a los chat de grupos o chat entre otros usuarios, obtén acceso a un espacio de reunión exclusivo para ti y otros jugadores con tu cuenta para PlayStation Network. Comparte contenido, programa sesiones de juego, entra en los juegos o simplemente ponte al día. 3. Desactivar el chat de juego o ajustar el volumen de los jugadores. Mientras chateas, puedes compartir la pantalla de tu juego y dejar que otros jugadores vean lo que estás jugando con compartir pantalla. También puedes dejar que otros jugadores controlen y jueguen tu juego con SharePlay. Ve qué tipo de chat de voz estás utilizando actualmente. Predescarga de actualizaciones, puedes dejar tu PS5 en reposo para que tus juegos siempre estén actualizados. Personalización de la biblioteca de juegos, ahora puedes personalizar el contenido que quieres probar en la consola. Para personalizar el feed de exploración elija la opción dejar de seguir, y su PS5 ahora ocultará automáticamente cualquier contenido relacionado con ella. Para llevar esto un paso más allá, vaya configuración, fecha de guardado y configuración de juego aplicación. Zoom de la pantalla, ahora los usuarios con miopia pueden ver mejor. Ve a configuración accesibilidad pantalla y sonido zoom. Activa activar zoom. Si activas la opción ajustar área de visualización al movimiento, el área de visualización se mueve automáticamente con tu movimiento mientras se realiza el zoom. Nuevas funciones de la playstation app, ahora podemos gestionar desde nuestro teléfono los juegos, actualizaciones, usuarios conectados, etc, conectarse con amigos. Ve quien está online y que juegos están jugando en PS4 o PS5. Chatea por voz y envía mensajes a tus amigos de PSN, conversa con ellos online y planifica tu próxima sesión multijugador. Mira los perfiles de otros jugadores y compara tu colección de trofeos con la de tus amigos. Muchas gracias por ver el vídeo por favor suscríbete, comenta y comparte para seguir creciendo en programas.